Mi pobre corazón Tuyo fue Ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión no vi Esconde a tu piel El amargo deseo Hoy me iré Me alejaré Y nunca me morré Mi corazón Es herido No quieres saber Mi corazón Es herido No quieres saber Un poquito de ti Me cuesta comprender Me lastimó No lo sé Lo sé No quiero llorar Por tu falso querer No lo sé 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 중에